Las acciones argentinas del panel general, en ocasiones llamadas las galponeras por su bajo volumen operado, han crecido exponencialmente y pueden ser una gran oportunidad de inversión para pequeños capitales. Digo para pequeños capitales más que nada por el volumen negociado, es decir, por el bajo volumen operado, en la mayoría de los casos. Si tenés mucho dinero para invertir, puede que no sean una buena alternativa de inversión, algunas, porque para entrar y salir de las mismas no vas a tener liquidez o no vas a tener la liquidez suficiente para mover todo tu capital. Pero para aquellos que quieran poner un poquito de dinero son una excelente alternativa. Ojo, esto no quiere decir que todas las galponeras sean iguales y no tengan volumen. Algunas están continuamente entrando y saliendo del panel principal y podés invertir con grandes capitales sin ningún problema. Solamente tenés que tener mucho cuidado con algunas en particular porque están justamente por eso en el panel general porque el volumen promedio operado es bastante bajo. Así que tenés que analizarlo previamente antes de meterte. Hoy vamos a ver las tres galponeras con mejores rendimientos. Déjame en la caja de comentarios en cuál estás invirtiendo vos, qué galponera te gusta, cuál no, por qué estás invirtiendo en esa galponera y si estás fijo en alguna desde hace bastante tiempo, contame de cuánto fue tu rentabilidad. Te leo en la caja de comentarios. Empecemos. Número 3. Camusi Gaspampiana. Rendimiento anualizado en pesos 751%. Con un rendimiento impresionante de un 751% en un año, Camusi queda en el tercer puesto. Así que imagínate lo que deben estar ganando las del puesto número 2 y la del puesto número 1. Digamos que Camusi se vuelve la empresa de este tipo, de tipo energética, que más ha subido en este último tiempo, dentro de las galponeras, lógicamente. Su área de distribución hoy por hoy cubre el interior de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, regiones muy importantes en términos de urbanización, de gente y también en términos industriales. La compañía brinda sus servicios a más del 70% de las viviendas de todas estas regiones. Digamos que zonalmente es la más importante del país. Si bien los balances de esta empresa no están del todo bien, si tenemos en cuenta la inflación, no deja de crecer en términos bursátiles, ya que muchos especulan con la posibilidad de un ajuste en las tarifas en el corto-mediano plazo. Hay que tener en cuenta que es una de las empresas que está en un sector complicado para la Argentina, es decir, un sector que está tocando demasiado los bolsillos de los argentinos y donde el Estado se mete bastante para regular muchas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado en todo este tipo de empresas de tipo energética, lógicamente, porque puede que mañana no ajusten las tarifas o mañana pongan alguna otra restricción y estas empresas dejen de ganar dinero. Así que mucho cuidado si te animás a invertir en Camusi Gas Pampiana. Número 2. Celulosa Argentina. Rendimiento anualizado en pesos un 766,44%. Para el que no sepa, Celulosa Argentina es la empresa más importante del sector foresto industrial. Desarrolla hoy sus actividades principalmente en Argentina y Uruguay. Sus principales unidades de negocio son papel tisú, papel para empaquetado, papeles para impresión, papeles para escritura, pasta celulógica, forestal, madera y también distribución. El grupo opera dos importantes aserraderos y una planta de compensados, el Centro Industrial Virazoro en Provincia de Corrientes y el Centro Industrial de San Charbel en Provincia de Corrientes también. Estos centros se especializan en el cultivo y en el procesamiento de madera de eucalipto y pino. Los principales productos son compensados, pisos, decks, machimbres, tirantes, moldaduras y también madera de obra. Todas estas actividades las aclaro porque muchos piensan que Celulosa solamente se dedica a vender papel y no es así. Tiene algunos otros negocios, algunos otros nichos muy interesantes y se dedica a varias cuestiones relacionadas con justamente lo que sería toda la celulosa, pero no solamente se dedica a lo que sería el papel. Si bien es su principal fuente de ingreso, una de las más importantes al menos, sí hay que tener en cuenta que tiene otros negocios relacionados a todo lo que sea la madera. La verdad que es una empresa muy interesante de un sector poco común y también una alternativa de inversión diferencial a lo que estamos acostumbrados, como puede ser el gas, la electricidad, el petróleo e incluso los bancos, empresas que estamos acostumbrados a ver en el mercado bursátil argentino. Esta empresa Celulosa difiere un poco y es una alternativa interesante de un sector vinculado a lo que es lo agropecuario, pero también a lo comercial. 1. Molinos Juan Semino. Rendimiento anualizado en pesos un 804,41%. Molinos Juan Semino es una empresa argentina que procesa anualmente 100.000 toneladas de trigo. Posee una facturación cercana a los 25 millones de dólares anuales aproximadamente. Es el mayor productor de almidón y gluten de trigo del país. La empresa comercializa sus productos en Argentina y los exporta a Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Japón, China, Malasia, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Arabia Saudita, Turquía e incluso Rusia. La verdad que un 800% de ganancias es increíble y la convierte en la galponera que más rendimientos obtuvo este último año. Lógicamente sus rentabilidades están atadas al rendimiento agropecuario que puede llegar a tener el sector y de ahí que sea una empresa bastante volátil, que se vea muy afectada por el tema del clima y demás, pero en términos generales podemos decir que suele defenderse bastante bien ante las crisis, sin contar que hace muchos años que está en el mercado. Mirando los estados financieros del tercer trimestre cerrado en febrero, el periodo finalizó con una ganancia consolidada previa al impuesto a las ganancias de casi 2.000 millones de pesos argentinos. Y después de impuestos le quedaron algo así como 1.200 millones de pesos argentinos. La producción del periodo finalizado en febrero se mantuvo en nivel muy similar al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, digamos con un aumento más o menos de un 1%, mientras que las ventas disminuyeron en conjunto casi un 4%, aunque con un crecimiento de un poco más del 9% en el mercado interno y una disminución de casi el 12% en el mercado externo. Dado que los precios de venta son, en términos generales, superiores en el mercado interno, la variación de ventas en los mercados internos y externos es una de las causas que genera una mejora en los resultados brutos de la empresa. Si tuviera que decirte cuál es el principal problema que tiene esta empresa, te diría que es el tema de la sequía. Este último trimestre le pegó muy, pero muy de lleno. Todavía no se vio reflejado en los balances, pero seguramente en la siguiente presentación ya empecemos a notar el impacto de la cosecha. En términos generales esto es bastante problemático porque el que cosecha, por ejemplo un productor pequeño que cosecha trigo, lo va a guardar, lo va a mantener, lo va a defender porque justamente cosechó muy poco y va a intentar retener ese trigo una cobertura para poder así venderlo a un mejor precio y de cierta forma poder compensar un poco esta caída. Esto también perjudica a la empresa. Todo esto sumado también a un conjunto de medidas que está tomando el gobierno que está haciendo que los productores también especulen con los nuevos precios que puedan llegar a surgir y demás cuestiones. Todo esto hace que también complique un poco a la empresa durante este año, pero por el momento viene sobreviviendo bastante, bastante bien, ubicándola en el puesto número uno en cuanto a rendimientos. Habrá que ver si en el 2024 esto se mantiene. Seguramente con una mejor cosecha esto va a cambiar bastante, así que hay que seguir muy de cerca a esta empresa, principalmente en la próxima cosecha que viene alrededor de diciembre. Ahí es donde va a definir un poco las expectativas de cara al 2024. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado y ahora te pregunto, ¿en cuál galponera estás invirtiendo vos hoy? Dejame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.